Uniformados de la policía atendieron una riña de una pareja que dejó a un hombre herido al parecer en medio de una discusión de pareja y quien falleció pese a ser trasladado a un centro asistencial. En controles rutinarios de los uniformados de la Policía Metropolitana, se dio la captura de tres personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego y otro por tentativa de homicidio tras disparar contra otro ciudadano en el barrio Nacederos de Pereira. En resultados contundentes contra la seguridad ciudadana, el área metropolitana de Pereira realiza en las últimas horas tres capturas, de las cuales en la primera se captura a dos personas, las cuales se movilizaban en una motocicleta y llevaban en su poder un arma de juego tipo revólver. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Es de anotar que entre los capturados se encuentra un extranjero. En otro de los casos se captura a un sujeto, momentos en que le ocasiona una lesión con arma de fuego a una persona en el sector de Nacederos. También que hay disposición de autoridad competente. Gracias. Gracias.